El Papá La mamá, la mamá, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. El hermano, el hermano, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. La hermana, la hermana, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. El bebé, el bebé, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. La familia, la familia, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, ya se va, ya se va. La familia, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, ya se va, ya se va. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!